Buenos días, hoy 13 de diciembre del año 2020 nos encontramos un grupo de familiares de los pasajeros que venían en la embarcación El Recuerdo. Actualmente estamos ubicados en el muelle de Chaguarama, específicamente en la base naval, donde hemos venido en diferentes ocasiones a preguntar para obtener un poco de información acerca de nuestros familiares, la cual ellos nos informaron que estaban aquí en Trinidad y Tobago, pero específicamente no sabemos en qué lugar se encuentran. Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional y a los medios de comunicación que por favor paren de ligar el naufragio que fue encontrado en la ciudad de Huiria con los pasajeros de la embarcación Mi Recuerdo, ya que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Recuerden también que nosotros hemos venido en varias oportunidades a preguntar para obtener un poco de información, pero nos dicen que no saben nada, que tienen unos pasajeros, que tienen unos ilegales venezolanos aquí en Chaguarama, pero desde el día domingo, pero no nos pueden dar ningún tipo de información. Nosotros pedimos por favor a toda la comunidad internacional que nos ayuden para nosotros saber el paradero de nuestros familiares. Señores, ellos no son náufragos, ellos no naufragaron, ellos llegaron aquí a las costas venezolanas, a las costas trinitarias, perdón, donde fueron capturados por la guarda costa de aquí en Trinidad. Esa lista que aparece circulando por las redes sociales y por los medios de comunicación son las listas que nosotros le hemos indicado o se la hemos pasado a lo que son los medios de comunicación y a los entes que nos pueden brindar un poco de ayuda aquí a Trinidad y Tobago para que puedan ayudarnos a localizar a nuestros familiares.